bueno entonces va llegando el otro grupo también ya que pues también para ellos hay comidita viene Keilin, Keilin con Alisandro vienen llegando, viene Alisandro, Keilin, Alisandro viene llegando aquí a echarse su asada, bueno trajo su carruaje no lo dejó, lo dejó para quedar pequeño, o sea no se me olvida que como llegamos a la carrera es cierto, a la carrera lo importante es que ya están acá, mira aquí la dueña, tranquila está bien educada, bien educada usted va, hasta sentadita está, la carmaria está tomando los chivos, la carmaria ahí mira patrón, yo voy por el barrio, me voy para el agua hola mi amor hola Betty, está bien patiñada Betty, porque no me invita oye al rey, oye, tiene las palabras, le sale ella está mirándola, mira que dinero, estoy a la red de mi espalda no estoy sentada yo aquí, porque me están hueviando, no me quieren pagar los chavos aquí es cierto se explotó una madre, chacala es suya nadie, cada uno está ganando su comida ah, cada uno ajá si, para que hasta que te maches si, porque si no, mala onda, pueden decir que voy a grabar se va a bañar en la playa queríamos ir arriba vamos a la playa oh, que te va a bañar con la Morelia no sé quién es no ahí me dejó pues usted es la chila, debe comer el bocate sobre ahí usted es la que está cuidando esto, va si, porque diga tu casa, mira a ella Betty me están hueviando, me quieren pagar pero acuérdese que votó el teléfono porque meñó el palo yo la estoy dando así, el palo no se mueve y no usted lo meñó pues puta oye, por favor se cayó su teléfono, era amor saca la cámara de garzana mira la cámara de garzana mira la cámara de garzana bueno, entonces los demás vienen llegando ahí, muchas gracias con comida y hay aguacate y hay aguacate agárrense aguacate, hay aguacate, hay salsita Nora, hágale un plato a la Kaylee yo le mando a la Nora, ¿qué pasó papá? Marbe, querés tomate tomate ¿sí más? que cara, que cargás lo echale a la Nora a ver ay Andy, abre los ojos ya no puedes hablar después de que se se quiera por ahí tu papá está abolo, tu papá está abolo 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 Marri le estoy diciendo al niño que tu papá está abolo yo un garrota voy a conseguirlo para aguantarlo yo tengo a ellos uno lo tengo el garrotazo lo voy a matar sólo el garrotazo lo voy a matar Sirvele un plato para Kaylin, Nora, un plato para Kaylin, y no le va a servir a usted. No, porque sabe si como va a comer ella, se va a comer bastante. Esa mujer que se sirva. 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 ¿Quién está diciendo que ahora me va a servir? Toma Kaylin. Sirvele un plato, hombre. No, no, vengo muriéndome del hambre. Mira, hija de tu mera madre. No, no. No, no. La doña Betty, está bloqueando la pared. Ya le vamos a hacer un polvito de pato. El plato de culate en el palo. A mi me sorprende, doña Betty, que está tranquila, bien educada, ahí sentadita. Mira, que nadie la molesta. Solita ella estaba ahí, hígado. Solita ella está bajando todo. No, yo no le dije nada. No le pegué a Robin. Robin no le pegué. No, 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 no. Lo fujaste. Ya no, no. Oh, la gruñaste. Ya no, esta riendo. Como así la digas que vele. Y pienso hacerlo otra vez de nuevo. La no resucitó. Como se acaba de levantar. Por eso ya no he dormitado. ¿No lo vas a asustar otra vez? No hombre si. Que le tiembla la mano. Ella se dice la Kelly. Mira la Kelly va. Yo no se. y yo le dije yo no he hecho nada y yo no sé a Rambo vaya a reclamar Rambo vení para acá vení para acá ahí está ¿por qué traía Marlo usted va? ¿por qué traía Marlo? mire usted claramente vio quién lo traía la cosa es que no va a estar molestando y se vio en el video quién lo traía me acuerdo que no va a estar molestando porque ya ve que el bueno es una cosa ya tomamos otra cosa aquí claro le dije que vamos a venir a almorzar eso lo dijiste ante vos? ok espero que te vea ahí hay tortilla miren ahí está colgada en el tronco así que nosotros no tenemos nada que ver cuando estamos grabando hasta acá nadie agarró teléfono para llamarlo no lo vio bien que aquí estábamos fregando estábamos comiendo y ya le sirvo ¿qué? no ahora todavía no voy a tener un ratito gracias yo ahorita la gente ya está alambre agárale un pedacito si quieres y un poco su hueco ahí no, no va a alcanzar está bien fresco acá si mira que sofre bien el aire 3 sofre pero tiene mas cuantos que saber que hay ya come bastante cebolla esta calidad esta calidad es que robin se la paga la kelly no va a ver es que como le haces no porque robin se la va a pagar yo para que si marvin molesta vaya robin ahí estamos entonces 100$ porque marvin se la pone conmigo porque como yo se miro no me sona mi nombre mi nombre te tienes que pagar que se me sonó si sabes que está mencionando mi nombre ahí para la verga mi nombre vale billete cuantos vales cuantos vales marvin marvin que quieres quieres hacer el piso o vamos a mencionar el nombre marvin la copra es el nombre que vale mas de 100$ usted es guapote guapote si hay ahí ah guapote soy el mas querido ah ajá ya le quieren aguacate pues a usted le van a dar aguacate yo ni cuenta me había fijado nora a usted le van a dar aguacate a usted le van a dar aguacate no yo ya comia va a verdad nora aguacate le van a dar pero tu amor estoy feliz ahí esta ya viene a fregar otra vez no yo no he hecho la el cantante como? chile tomate mire la la modelia andaba modelando jajaja 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 con una pita vos comese que? quien fue? le faltaba un poco de sal a la carne te toca el mierda como vas a decir vos que te tocara que yo mismo me tale gue gran burro y una pita iba corriendo para chapear esa pita tiralo no te gusta tiralo Si uno paga la mandaron pey Yo no voy a comer mientras no vengas No se quien estuvo ahí Tengo una pregunta que sacar luego Simón Zócalan Fíjate que a mi me comentaron ¡Mama! Venga Es una pregunta ¿Se la están llamando? No se Aquí la están llamando La verdad es que Mira pues A mi me dijeron que vos Bastantes veces No se si Le has sacado en cara la comida de mi mamá Ahorita en esos últimos días Y le has votado días Porque supuestamente Supuestamente todo ese grupo De vividores que estaban acá Todos somos vividores Y también nosotros somos vividores Y él es pepenachenca Veo pepenachenca Veo pepenachenca Porque andas pura charamilar Tomando alcohol Tomando alcohol El detalle está Que me nape burro Te voy a pedir un de favor Decímalo Si algo le pasa a mi mamá Que a mi mamá se enoja Si a mi mamá le pasa algo O cualquier cosa Sobre vos vas mamá Te estoy diciendo Te estoy diciendo que Si a mi mamá le pasa algo Por una babosada Que vos le hagas a mi mamá Mi mamá se va a enojar Mi mamá está mal el corazón Mi mamá no está para estarse enojando Él sabe tener que mi mamá Para dar el corazón Todos los agentes Que supuestamente Vos mucho la enojas Que supuestamente Le botadillas Aunque ella esté ahí O no esté Vos dicen que se los tumbas A mi me pasaron el norte No se como me lo pasaron A mi me llamaron temprano Me dijeron Que viniera aquí Y aclarar esas mierdas con vos Porque esas mierdas Esas mierdas a mi no me gustan Te voy a decir esto Una Tu mamá Sabes que cuando toma Ella Le vale madre Si supongamos Toma el domingo Ella no viene el lunes Escuchame 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 Porque yo te escuché El día lunes Ella a veces toma Decime Como no voy a hacer eso yo Si sabiendo de que Ella mas que todo Piensa para el canal Y tiene que andar siempre Decime Como no Yo se lo he dicho A mi mamá Se lo he dicho A la nora Se lo he dicho A cualquiera Dije que uno no se presenta Por ejemplo Por enfermedad Se le paga Pero si no es enfermedad Por goma O algo así Por goma Por borrachera Yo lo he hecho Mira 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 Este Va Eso si yo lo he hecho O cuando esta mala Uno la va a ver Pero mira No se que tiene tu mamá O sea Yo también tengo mis errores Si acepto Todos tenemos errores Si le voto los días Pero los días que son correspondientes Vamos a que se debe Por el motivo Pero tales motivos Cuando ella esta enferma o mas de algo Si no vamos Incluso Ella habla La llevamos a que se vaya a curar ¿Por qué? Porque obviamente ella es una persona Más mayor que nosotros Mira Yo vengo verdad Escucha pues Ese problema empezó así verdad Los patojos O sea como estas Están dos grupos Los patojos De mi grupo donde ando yo Me dijeron Como fueron a una Al puerto San José Y de mi parte Mira vos Si Pucchi Camara Y yo Más que todo Tuviera el dinero Y todo eso Yo lo llevo a echar una vuelta Porque yo mira Supongamos Yo cuando tengo dinero Para mi es mejor lo vivido Escucha pues Vienen ellos Vienen ellos Mira te estoy hablando esto a detalle ¿Por qué? Porque empezó también este enojo Me dijeron los patojos Vos burro que? Los vas a llevar a la piscina O que sos culero Que no se que Ah bien los voy a llevar Pero mira pues Este Si no Si no lo paga el canal Mejor cae quien por su cuenta Pero doña Betty Porque doña Betty Siempre ella Más que todo tiene sus gastos De alquiler Tiene o sea Cosas que pagar Entonces vine yo Dije mira Ya que doña Betty Más que todo Ella no puede pagar la entrada Y obviamente la tenemos que llevar Porque anda con nosotros Solo no más que vaya Y que si cualquier cosa No le gusta a nosotros Que nos pelee la cara Porque de eso se trata Y el canal paga todo Lo pago yo Vino doña Betty Y lo escucho mal Ahí esta la nora Testigo Vino doña Betty Y me dijo Me dijo Es que es hijo de la gran puta Que piensa que yo le estoy pidiendo comida Que se va la mierda Que no se que No te estoy pidiendo ni Va va así dice No te estoy pidiendo ni Verga te dije ¿Sabes que? Le dije No trabajo Y si ustedes me quieren A mi no me estas diciendo Y yo mejor me voy Yo me fui para la casa Llegué a la casa Y llegue llorando Pero yo no le dije en ningún momento Eso usted escucho mal doña Betty Si o no Mira doña Betty Son todos No es que todos estén contra Hasta tu hija Tu hermano Yo me fui para la casa Estaba mala de la gripe Y hasta de ayer Estaba más peor Estaba peor Y yo no podía ni hablar Estaba pura muda Mire pues Yo estoy dando la cara A mi no me gusta Que a ningún repisado Le esté faltando respeto Ni que la esté humillando Otro es el pelón No es que te tenga miedo Ni nada Yo no la estoy humillando En ningún momento ¿Sabes por qué? Porque yo sé Otro es el pelón Yo le dije Esperame papá Yo le dije el pelón Voy marco Le dije Ahí están todos los que le pueden decir Este el pelón que se baje Le dije a tu Tu va a decir el pelón que se baje Uy Usted Toma mierda vieja Vieja puta Me dijo El pelón Yo nunca le he tratado a tu mamá Escucho No 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 Ahí está todo joyero Ahí está Marco que lo diga Marco o yo Mira yo Yo Doña Betty lo puede maltratar a uno Pero yo si no le dijera así Porque es una persona más mayor Mira pues coche Yo te voy a decir algo Respeto merece respeto también Es cierto Tanto ella tiene que respetar Como uno también Si ella no respeta a Lesslie No la van a respetar Pero te voy a decir una cosa Pero te estoy diciendo yo también Escuchame vos también Pero te voy a decir una cosa Decime Este Por ejemplo Vos sos güero de la parte Pues si Y si yo lo sé Vos me tienes que respetar a mi Y yo porque Si vos no me respetas Yo tampoco te voy a respetar Porque ahí se escucha Es como que ahorita vengo Así como vos Te vienes a reclamar Vos vas a contestar Mira el viene Me viene diciendo Mira pues burro Vienes ya desde ya De lleno ofendiendo Ofendiendo no Te estoy diciendo mierdas Como son Mira pues venís Si vos quieres respeto Obviamente te lo tienes que dar A ganar A ganar Porque mira cuanto Cuanto Le hemos faltado respeto nosotros El respeto se ganan No se exige A huevos Porque vos sabes de que mira Si vos me venís a faltar respeto Yo te lo voy a faltar a vos Es como quien dice Que yo te tire basura Que esperas vos De que me tires vos Osea que espere yo de vos Que me tires basura Lo mismo te va a tirar Tu me venís a tirar basura Yo te tiro basura también Me entiendes Mira Aquí mira Un día Se puso mal a tu mamá No es para quien dice Mira yo De buena manera le pregunté Ahí estaban todos también No le pregunté riendo Ni nada Le dije Doña Betty Que tal como amaneció Chingas tu madre Me dijo Si si o no Es cierto Pero yo le estaba diciendo algo malo Yo le dije ¿Sabes porque Yo le dije Si Puta yo Mala voz Mala Para que puta me preguntan Y me enoja Otro es el cume Me dejó a mi allá Me enojo en Sierra Linda Y por la culpa del cume Yo caí tirado en cama Ahí está Marco Que lo diga Vaya Vino a ella Se le bajó la presión Yo fui a comprar un ajo Que un ajo quería Se lo di Y por eso le pregunté Como amaneció Porque ese mismo día Se llevó a curar a ella Yo no quería saber nada Mira el trato que me dio O sea estuvo bien o no Mira Yo en veces Le contesto mal a ella Porque ella misma Me lo hace Como le he dicho a mi mamá Trabajo es trabajo Y si se mete esa mierda Pues tiene que hacerle A huevos Mira yo tantas veces Le he dicho a mi mamá Ahí está la mamá Ajá Mamá Por favor No le hagas caso Porque vienen unos para chingar